¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Máquina, la pelota! ¡Dale, ahora jugando! ¡Máquina! 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 ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos, Máquina! ¡Vamos, Máquina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Osté, osté! ¡La barrera, la barrera! ¡Aún! ¡Directo! ¡Vení la víbora! ¡Chico, chico! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, afuera! ¡Agarrá! ¡En la forra! ¡Mirá! ¡Agárrenla, Marta! ¡Directo, Pedro, eh! ¡Ya, venga! ¡Agárralo, que se! ¡Agráselo! ¡Sí, Alexi! ¡Sí, Alexi! ¡Agráselo, que se! ¡Agráselo! ¡Venga, primer palo, guarde! ¡Ay, que agarré la marca! ¡Agarré la marca! ¡Pedro, Pedro! ¡Ojo con ella! ¡Ojo! ¡Dale! 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 ¡Nunca! Mirá cómo quedamos Martín. ¿Dónde va Martín? ¡Con el 8! ¿Dónde está el central? ¡Dígora! ¡Anda allá adentro! ¡Anda adentro! ¡Eh! ¡Quién está adentro! ¡Anda adentro! ¡Anda adentro! Dale Leo, dale Leo, dale Leo, dale Leo, dale que la recuperá, dale que la recuperá, dale, ¡guá! ¡guá ahora! ¡epa! ¡no! ¡ay, salto! Amarilla, sí, mismo, dale. Dale, dale, dale. Dale, igual ahora, que ganes vos, salimos, que ganes vos, salís, 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 ¡Vamos! ¡Si no saco, se queja! ¡P 그것tame! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Víbora! ¡Víbora! ¿Qué se llama los víboras, más atrás? ¡Víbora! ¡Más atrás! ¡Más atrás, víbora! ¡Ahí nomás! ¡Dale vos, víbora! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Voy de volar la máquina! ¿Quién habló? ¡Voy de volar! ¡No! ¡No nos miramos a ver que la tiene más grande! ¡Vamos! ¡Mora que cruce! ¡Para que inclusive! ¡Dale, de este lado! ¡Popherna tengas! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale el cuchis! ¡Franc! ¡Dale! ¡Vora! ¡La pelota! ¡Férif! ¡Meto el pase! ¡Sigue! Pasa, casa la máquina, aproximadamente! ¡Acompañá. Acompañá. ¡Fran! Perde el miedo, comprometete con el juego, porque si no te venía acá, ¿eh? Dale, nene, perde el miedo, un buen juego, libre. No juegas para atrás, no juegas para atrás. Dale, dale ahí, dale ahí. Eso. Bien. No, Pedro, no, Pedro, desplazate más rápido. Dale, ¿qué haces? Cerrá, cerrá, así es. ¡Animate a jugar, animate a jugar, no la tiré! Sí, tiene razón el árbitro, dale, dale. ¡Animate a jugar más rápido, camina, dale! ¡Anima, tía, anda, partida, anda! Sí, ya saben cómo tienen que entrar en fila. En fila y entramos. ¡Dale, dale! Prestá atención. Prestá atención. Ojo Gonzalo, que la va a tirar dentro. Agnes, cortá al espacio, al espacio cortá, ojo. Anda, anda, anda. Dale, dale, pará, ¿eh? ¡Ahora, ahora! ¡Muy bueno, Gonzalo! ¡Muy bueno, Gonzalo! ¡Muy bueno, Gonzalo! ¡Muy bueno, Gonzalo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Gonzalo! ¡Ahora, a la chica! ¡Ahora, a la chica! ¡Muy bueno! ¡Ahora, a la chica! ¡Ahora, a la chica, todo! ¡Ana ma, pica! ¡Ana ma, no ma, no ma, a llamar! ¡Veni, vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! Un rayado con un rojo Un rayado con un rayado 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 con un rayado Un rayado con un rayado Un rayado con un rayado con un rayado Un rayado con un rayado con un rayado Un rayado con un rayado Un rayado con un rayado con un rayado Un rayado con un rayado Un rayado con un rayado con un rayado Un rayado con un rayado Un rayado con un rayado con un rayado con un rayado Un rayado con un rayado con un rayado Un rayado con 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 un ¡Ey, dale un poquito más! ¡Ey, Seba! ¡Dale un poquito más que nos cansa! ¡Dale! ¡Cuál es la ocasión, Pedro! ¡Agancha el tigre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Agancha, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 gallardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Check! ¡Hancha, vancha! ¡Ataca el arco! ¡Bien! ¡Venga! ¡Quédate ahí! ¡Ahí! ¡Lleva! 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 ¡Adelante! ¡Anda vos Puchi! ¡Anda vos Puchi! ¡Dale! ¡Cuídasela! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí Pedro! ¡Viva! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, Seba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡A la pelota! ¡A Tiaguito! ¡Dale, vale, vale, Seguista! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está bien, Seba! ¡Está bien! ¡Armáte ahí! ¡Ahí, Tiaguito! ¡Seba! ¡Seba! ¡Dale ahí! ¡A tacar la pelota, Seba! ¡Dale, Tiaguito! ¡Atacar la pelota! ¡Dale, dale ahí! ¡Dale, Puchini! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidá! ¡Anda Román! ¡Anda Román! ¡Dale, aprendalo! ¡Dale ahí! ¡Vamos chiquitos de cabeza! ¡Dale! ¡Aprendalo! ¡A esta vuelta! ¡Dale, dale Pedro! ¡Dale Puchi! ¡Vuelve Puchi! ¡A esta vuelta! ¡Aprendalo ahí! ¡Aprendalo! ¡Aprendalo! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Dale Martín! ¡Dale! ¡Dale Nuestra! ¡Dale Nuestra! ¡Arrasco nada! ¡Ya va! ¡Ya acá abajo! ¡Llegándome bien! ¡Abi! 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 3 4 4 5 6 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Marte! ¡Marte! ¡Ar chest! ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! ¡Maméseme, buena! ¡Vaya, segura! ¡Vaya, segura! ¡Pedro! ¡Levanta esa pelota! ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! ¡Dale! ¡Dale fuerte esa pelota! ¡Esta! ¡Vaya chica! ¡Vaya! ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! ¡La marca! ¡La marca! ¡Venga vendráse кто! ¡Vení Bruno! ¡Daleira! Viva, Viva, va a bajar seguida, dale. Viva, va a bajar seguida. Viva. Viva, viva. No los queremos ver. Sobramos Viva. Volviendo, volviendo. Viva. Viva. ¡Apretalo ahí arriba! ¡Apretalo ahí! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no más! ¡Atento! ¡Martín! ¡Ay no más, Martín! ¡Ay no más que no llega Martín! ¡Adelante! ¡Dale ahí! ¡Dale pica! ¡Eso! ¡Aquí más que no hiciste! ¡Dale ahí arriba! ¡Dale dipíes! ¡Apíes! ¡Al menos! ¡Ay no más! ¡Ya para mí! ¡Ya para mí! ¡Ja! ¡Apíes! ¡Apíes! ¡Bien! Si, 3 o 2 salas, el baño de la presencia con una delGrencia. Gracias.